Los carnavales en Urubamba, la tradición, la agrupación folclórica Cuscaya, con esta estampa, Barca Cochapi, compadre, pura carnaval. Los carnavales en Urubamba, la tradición, la agrupación folclórica Cuscaya, con esta estampa, Barca Cochapi, compadre, pura carnaval. Los carnavales en Urubamba, la agrupación folclórica Cuscaya, con esta estampa, Barca Cochapi, compadre, pura carnaval. La agrupación folclórica Cuscaya, de Rosés Chukihuahua González. ¡Gracias! 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 Como toda tradición en los carnavales, después de la semana de compadres y comadres, la llegada de las guayatas. ¡Guayatas, guayatas! ¡Guayatas! 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 La ocupación folclórica, Puskaya, Pedro César Chucubana Rosales. ¡Guayatas! 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 Con esta bonita costumbre, desde Urubamba, los carnavales en Marcacocha. ¡Guayatas! 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 Costumbre tradicional, la merienda Máztai. Después del compromiso de un año anterior, el pago de la merienda, el compromiso de la merienda, para afianzar el vínculo entre comunidades, la merienda Máztai. Máztai. ¡Toro Puchay! Entre las celebraciones, el Toro Puchay ¡Toro Puchay! ¡Toro Puchay! ¡Toro Puchay! ¡Toro Puchay! El Mazda Mazda En la que los sargentos prueban sombría Representando el choque de toros Mata, mata, pañacha Mata, mata, pañacha Con la luna, mata, aceite Con la luna, usa aceite El final de los carnavales con el Puglie Puglie Puglie, carnavales Para culminar con el miércoles de ceniza Marca Cochapi, compadre Pura carnaval La agrupación folclórica Buscaya Pedro César Chiquibana Rosales Mucho cariño para todos los presentes Estuvo en el escenario Buscaya Que el Mazda Chiquibana Rosales